Aprovecha el 1, 2, 3 del cumpleaños Rodelac. Uno, los mejores productos, dos, fabulosas ofertas y tres, grandes premios. Hola, soy Cris Enrique. Yo comencé con Juana la Virgen, que fue una novela que la transmitió TVN. Mi primer personaje fue Petrica, la de la plancha caliente. Yo estaba muy blonda y muy rubia, yo usaba las grecas por aquí. Pero Juana la Virgen fue lo que me impulsó. De hecho, en Juana la Virgen conocí, me dejó mucho, conocí a mi esposo. Llego acá por una invitación que me extendieron gratamente el productor paisano venezolano, Marco Mundaraín. Puesto de que estaban en conversaciones con una historia. Entonces estaban buscando algo así como con humor, con esa chispa. Yo no sabía que iba a interpretar a Sofía. Esto fue para mí un susto que estuvo conmigo como una semana, nadie lo sabe. Estoy tratando de, como decimos en mi país, disfrutarme o tripearme este personaje. Es todo una sudadera y una cosa y un vaporón. Y ella está todo el tiempo avasallando y mandando y sugiriendo. O sea, yo creo que lo pueden disfrutar. Te invito a que la veas. TVN es tuyo, es mejor.